A veces pienso que en este deporte el factor genético corre una gran importancia. Y la prueba de ello es que en el norte de España hay tres hermanos que parece que tienen la genética perfecta para la escalada. Tal vez te suben en los hermanos de Esparta. A nivel local, las competiciones se suelen ganar bastante fácil. Será la fuerza, tal vez la técnica, igual la genética. Hoy hemos quedado con Joanes para conocerle y ver qué tan cierto es esto. Hoy vamos a celebrar los 2.000 suscriptores y ya empezamos a ser más, poco a poquito. Los primeros miles son más complicados, pero bueno. Hoy vamos a inaugurar una sección nueva que va a ser escalando con o climbing with. Dejadme en los comentarios como queréis que se llame. Y hoy os traigo a Joanes Esparta. Opa, de onda. ¿Qué tal? Oso, onda, oso, onda. Eso es, vamos a hacer unos bloquitos. Por lo visto me ha retado hacer un bloque aquí bastante durito, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que apretar en este, sí. Vamos a calentar un poquito y empezamos con los bloques más duros, ¿no? Perfecto. Muy bien, muy bien. Así que eso, vamos a darle cañita. Estos días me estoy como preparando para una competición, ¿no? Estás más soy yo enfocado, ¿no? Ahora en competir. Sí, una comp en Canadá. ¿En Canadá? ¿Y eso? Salgo mañana, de hecho. ¿Qué dices? ¿Pero qué, es regional? No, es un Open. Un evento muy conocido. Es que estuve en Canadá hace dos semanas y gané una competición. Y el premio es como que me llevan ahí, a la otra cuerda. Un pase, gracias. Sí, eso, sí, eso. Yo iba a hacer lo que tú hagas, calentando. ¿Con el astrella sí subes a hacer suspense? ¿Me has dicho que no? No. ¿No sueles a hacer? No. O alba dominada es así, me pone mi hermano, pero... No sé, nada. ¿Cuántos años llevas escalando? Toda mi vida. ¿Toda la vida? Andas fuerte, cabrón. Este anda... Parece que no, pero sí, sí, sí. ¿Has competido así alguna vez? Nunca he competido. Nunca he competido. ¿Nunca? Nunca he competido. Y me estoy reservando para, para la vez que compita, que vaya a tope. Pero quiero que sea, me gustaría que sea en plan rollo... Como, wow, chicos, voy a impedir este día, tal, no sé qué. Ah, promocionar eso. Eso, promocionar o promulgar. Claro, ¿tus manos, a ver cómo están tus manos? ¿Fueron así? Un poco... Ah, están bien, ¿eh? Sí. O sea, llevo mucho... Tampoco se ve un callo extremo, ¿no? No, porque está un... O sea, llevo estas semanas aquí. Es que tampoco soy... O sea, no soy nada propenso a sacar callo. Soy rollo en plan de que se me ponen la piel gruesa, pero tengo amigos en plan que tienen unas almohadiciones. Puedo intentar esto, a ver, no sé si... Algo igual. A poco tiempo vale, señor. Vamos. Sí, vamos. Vamos a ver un poquito. Pues nada, pues, hacemos unos blancos, ¿no? Para calentar. Subimos un poquito. ¿Cuánto mides tú, de largo? ¿Así, dices? Sí, bueno. ¿O de alto? ¿De alto? ¿De alto...? Eras 1,80 o así, ¿no? 1,85 igual. ¿85? No sé. ¿Tiendes? ¿Cuándo tienes? Tenía plus 10 o así. ¿Unos 10? Tengo... Así soy muy largo. Es muchísimo. Yo tengo más un... O menos un. En play canaradas muy bien, ¿no? No, no, vas a ver. Yo en muchos pasos me los salto. Es una ventaja. Es difícil. Ya. ¿Algún azul? ¿Te ves bien ya? Sí, sí, sí. ¿Tienes que apretar un poquillo? Vale, vamos a buscar a Azulito, a ver. Vamos a subir un poquito. Está muy ligero el cabrón. Es un poco lioso. Es como que llegas todo fácil, ¿eh? Es como que el Fabo hace así y llega al top, macho. Había un bloque en la final del factory, en la parte derecha, que yo vi en plan que te lo hiciste, que se saltó un montón de pasos. Cuando salimos a visualizar ya lo vi. Sí, ¿no? Y le dije a un colega, esto te lo voy a saltar. Te lo saltaste, es que yo te voy a ir. Al principio no me salía y me rayé porque no había visualizado lo demás. Eso. Solo había visualizado el salto bien y yo. Eso, se ve que esas... Eso se te da bien, en plan, de saltarte las cosas. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a subir un poquito ya. Yo creo que empieza a estar calentito ya. Está un morao. Bueno, vamos a ver la tabla para que sepáis exactamente en qué grado está el morao, qué dificultades. Venid. Blancos, verdes, amarillos, azules. Ahora morao, entre 6D y 7A. Y luego ya se verá. ¿Vale? ¿Qué tal? Estamos con... Otra vez. Estamos con Víctor Esparta, por fin, aquí está. Víctor es el mayor de los tres hermanos y ha sido varias veces campeón de cuerda de España. Si queréis un vídeo con él, dejádmelo en los comentarios. El que se dé aquí los bloques, ¿no me ha comentado? Sí, sí, yo y Álvaro, ¿eh? Tú y Álvaro. Somos dos, somos dos. Los dos, eso es. Vamos a ir mano a mano. Muy guapos estos los del Condor, esta historia que contasteis aquí con Sebitas. Si te has visto el vídeo también. Sí, sí, bastante guapo. Bueno, buenas hostias, Hugo. Buenas hostias. Y nada, ya esta semana se va. Así que... Sí. A ver qué hacemos ahora. Hay que aprovechar. Alguna otra locurita igual. Bueno, eso es. Contar para algo guapo para que venga aquí con el Sebas y que se me mate el Sebas. Vaya, gracias. ¿A la semana y así cuántas veces entrenas o cuántos días sueles escalar? Es muy detente, o sea, también las ganas que tenga o así. Tres o cuatro, quizás. Tres o cuatro. Sí. Y todos al máximo, en plan nivel. No, no hay por qué. O sea, hay días que ayer mismo vine con amigos y prefería estar pasándolo bien, ¿sabes? De chido, ¿no? O sea, hay días que no hay nadie y estoy solo, pues ahí ya no se pongo los cascos o lo que sea y le apreto. ¿Entrenar en sí a lo específico sueles venir o...? No, o sea, sí tengo el entreno de bichos, pero o sea, intento pasármelo bien, la verdad. Pero sí que es cierto que suelo ir bastante enfocado, ¿eh? Me entrenaría así, si voy a hacer suspensiones y campus, solo hago suspensiones y campus y me voy a casa, ¿sabes? Vamos a hacer este bloque de fresas blancas, que es dificultad morada. Ya, es para apretar un poquito. Dale tú a vista. ¿A vista? Sí, sí, sí. Me está poniendo la prueba un poquito, ya antes. Sí, sí, ya. Estoy aquí, ya buena puta que... Buena. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. 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 Muy pequeño ese pie. Es confiar en el pie derecho, ¿no? Venga, venga. ¿Qué pie de gato son esos? Esportiva, escuama, vegan. Tienen como una planta rara o no sé qué movilidad. Y el modelo femenino. Me gusta más el color. Por eso. Sin más. Sí. ¿Suelen ser los que utilizas para interior y así? Pues no, o sea, estos me los he pillado para probar. O sea, normalmente, theory. ¿Los theory? Theory uso para todo, básicamente. O si no, está usando Solution Comp. Es que también depende del pie de gato. Yo, por ejemplo, los Solution, para adaptarse a lo que son los volúmenes y tal, son demasiado rígidos, tío. No me dan mucho. Los utilizo solo para la roca, los Solution. Venga. Venga, venga, venga. Fácil. ¿Ven? Estoy bien. Sí. ¿Ven? ¿Ven? A ver, a ver. No puede pasar con la manera de lo que eres tú? Vale. Si, ¿no? ¡Bum! Resumo que da muy poca seguridad este pie. Insisto. A ver, sí. Vamos a probar este Broky. También es dificultad morada. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Venga, he hecho. Muy easy, ¿eh? Que claro, llegas todo fácil. Si tienes flexi, bien. Yo que flexi, de subir el pie bien. Lo que es rollo así, ando bastante jodido siempre. ¿Solo es un par de palabras? ¿Puedo decir yo? ¿Nunca? ¿Nunca? No. Mi tema de pole ya sea así, no te sueles joder. Estás todo el puto día escalando. Nunca me he lesionado así, que digas. A un día me dolió la mano mucho, que no podía coger nada. No, se me fue, o sea. ¿Un día? Sí, un día en tiúas. Es que eso es lo que hace también escalarte este bien joven. O sea, bien, tengo mucha suerte, o sea. Mis colegas de mi edad también se han lesionado. Que llevan mucho tiempo escalando, o sea, es igual. Es que no suelo arquear, no sé. No sueles arquear. Venga. Puerta. Ah, sí. Venga, venga. Venga. Abraza como la... Esta. Esta abrázala. Venga, ya, muerto. O la otra mano. O sea, me saqué así. Otro bloque. Me ha retado a hacer este bloque. A mí me cuesta mucho, también te digo. ¿Este te cuesta? Sí, sí, sí. O te va a decir en plan, ¿qué tal llevas lo del canal? ¿Sabes? Porque al final la presión o no sé si te lo tomas bien. Subir vídeo todos los fitness y así. Pues bueno, sí que... Así que eso, tienes que estar como pensando, tienes que estar como muy focus, ¿sabes? Siempre. En el contenido que quieres hacer y todo el rollo. ¿Te quedas sin ideas o...? A veces sí, a veces sí. Llegas a un momento que dices, vale, ahora qué hago, ¿sabes? En plan... A mí lo que me gusta es tener en plan varios vídeos igual ya grabados y irlos, pues eso. Y tener ya como varios proyectos para tres semanas o así. Sí que hay cosas como que quiero hacer en plan... Sí que iría, por ejemplo, abrir esta sección del canal. Como que hay proyectos que tengo ahí en la cabeza. Te falta... Te falta piugaz. ¿Te falta piugaz? Vale, chicos, pues el piugaz. Voy a... Voy a hacer ese rocutí, ¿vale? Porque también me lo habéis pedido. Entonces... Pero sí, es como que tienes que estar concentrado en ello, ¿sabes? Al final y al cabo me quiero dedicar a ello. Así que igual con un curro ya sí me costaba mucho más. Seguimos, ¿no? Entonces... Entendé. Es hecho, así que John cuenta con ventaja, perdona. Y a ver si lo... ¿Imaginas que lo flashe? ¿Este que es negro o es rojo? Rojo, pero... Sube un poquito, ¿no? Es rojo-negro. Negro-rojo, escabrón. Si tienes un buen mando igual, ¿no tienes un buen pequeño? Sí. Sin más... Lo he comprado en el chino, tío. Se nota el chino. Se nota el chino. Oye, nunca te han dicho que te pareces a... Yo soy... Yo soy Plex, este. ¿Qué? Te pareces un poquito al Plex, tío. Tienes un aire. ¿Por qué soy alto? Sí, será, no sé. Nada más. Nada más. Venga, venga. Vale. Venga. Venga, 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 venga. Vale. Venga. Venga, venga. Venga. Sigue, sigue... Tenga, hazlo Uy Ya has hecho todo fácil Muy bien. Has puesto el piedra directo ¿eh? Ya fue bien Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga La muerte va, va Uy Venga, venga Casi, eh Claro, si no probamos otro y luego vuelve Estamos aquí con este bloque azul Como de presas azules Lo ha equipado mi hermano y me ha dicho que no le ha salido Porque hay como un acorde muy Muy difícil ¿Sabes cómo? Con los volúmenes negros Y luego pasas a los azules A mi hermano no lo ha hecho Lo ha equipado él, entonces imagínate Tiene pinta de jodido, así que son largos Y me da miedo ¿Cómo lo ves, Susana? Un miedo total No, no, no Ir de aquí A esta, pero estás como a tomar por el puerto No la aguantas tan bien, ¿sabes? Mi hermano me echa la bronca si me salto el bloque Entonces, si veo que no me sale, la hago estática ¿Sabes? Voy a probar el bloque este Está bien negro esto Vale Voy a ver si me levanto En el bloque Y ya vemos A ver ¡FINER PE! La he tocado Hostia, es con mucha inercia Voy a intentar ahora ponerme a ella A ver si... Igual a mi parado me cuesta menos Pero soy más bajito No sé, igual hay menos como inercias por debajo de mí A esto le he visto color, de principio, desde luego Arriba Y llegas ya un poco sudado Venga ahí Venga 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 Venga, Ibanez Muy buena Venga Venga ahí Venga, Ibanez Venga, Ibanez ¡Midele! 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 ¡Midele, chaval! ¡Midele, chaval! ¡Hostia, puta! Guarda, guarda, antes de que se palme la batería. Vamos a hacer un poquito de kilter ahora, a ver. Y no sé, yo quiero hacer los bloques que... Bueno, hacer o intentar los bloques que ponga Joanes en su máxima. 8A. 8A. Que no me va a mover ni yo, pero... En el límite. El wagon light, dices. Vale, pues venga ese. 8A de kilter. Vamos a ver. Buah. Venga, bicho. A la puta madre, tú. Tú lo has hecho como si nada, chaval. Lo has hecho como si... Venga. Un poquito de pasencio. Voy a empezar, que está aquí el bloque, a ver, para... Para que se pase lo que es jodidísimo. Este bloque vamos a probarlo, yo creo que va a dar para otro vídeo. Tiene una historia bastante fuerte, el bloque original. El de roca, sobre todo. Pero bueno, podemos probarlo. Es 8A en kilter. Entonces... Nada, chicos. Esto ha sido la que hago en el... Joanes Esparta. El mismo. El mismo. Esperemos que os haya gustado. Ha sido un poquito, pues eso, de bloquecillos y demás. En otra nos veremos, yo creo. Pronto, a ver. Eso es. Pues nada, suscribiros. Acordaros que es la manera en la que me podéis apoyar. Nos vemos la próxima semana en el próximo vídeo. Vale, bicho. Muchas gracias. Agurro. Adiós.